No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, está escuchando, por supuesto, Luis Fonsi. Pero lo de Luis Fonsi es esta noche, es en Landia. Hay mucha expectativa también por otro gran artista que está pisando suelo uruguayo desde Puerto Rico. Y Nela, Nela es muy curiosa y dijo, ¿qué puedo hacer en la previa del show de Luis Fonsi, el más esperado? Y ve a meterme en el backstage, voy a ver qué pasa en el armado del escenario, dónde se va a instalar Luis Fonsi horas previas. Adelante, Nela, contanos todo. Querida Sole, buen día para todos. Despacito, despacito, y suena en todo el país. Llegó ayer Luis Fonsi a Uruguay. Por segunda vez se va a presentar esta noche. Entre 4.000 uruguayos, porque Landia tiene capacidad para 4.000 personas. Además, hace aproximadamente tres días que están armando el escenario. Bueno, cada artista también tiene su requerimiento. Vamos a conocer cuáles son aquellas curiosidades para el show de esta noche. Estamos con Verónica Roldán, la productora local de este gran artista que hoy visita nuestro país. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Nela, ¿cómo vas? Despacito suena en todo el país hoy. Hace días ya que estamos. Sueño con esa canción. Y con Échame la Culpa. Y con Échame la Culpa. Y bueno, podemos seguir porque hay muchas canciones que recordamos de Luis Fonsi hace muchos años. Por supuesto, que tiene una trayectoria de muchos años. Y además son muchos éxitos. O sea, no solamente son esos dos, sino que en realidad empezás a contar y son un montón realmente de canciones que decís, wow, realmente ya hace además siete años casi que no viene a Uruguay. Impresionante. Es la segunda vez, como dije. Y bueno, están un gran equipo, más de 50 personas están armando el escenario para que todo salga en condiciones. Y como decía, cada artista tiene sus requerimientos para cada show. Sí. Son shows de nivel internacional los cuales vienen con un requerimiento, digamos, estándar para todos, para todos, todos, todos los lugares donde se presentan. O sea, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. El país que sea tiene que ser exactamente el mismo escenario, el mismo tamaño, las mismas luces, las mismas pantallas. O sea, no hay una diferencia por ser Uruguay. O sea, mantienen ese mismo, exactamente el mismo show. Y la verdad que él solo, con todo lo que trae, con todo el equipamiento que vino, con los pocos requerimientos que hizo. O sea, en realidad... A ver, contame algunas curiosidades. Queremos conocer detalles. ¿Qué le gusta a Luis Fonsi? ¿Qué cosas le regalaron? Porque me imagino, yo tengo un regalito para él, ¿eh? Después te lo voy a dejar. Como le dije a Fede, nos íbamos a meter como hormiguitas por ahí, íbamos a ir contándoles. Entonces, en realidad lo de Fonsi es muy fácil. O sea, es muy fácil, no, es muy sencillo porque él es una persona muy sencilla. En realidad es un artista que es una persona común y corriente. Es un placer poder conversar, charlar, compartir con él un rato porque realmente no siempre te encontrás con ese tipo de personas, ¿no? Adora estar en compañía con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de equipo. Que viene con ese equipo, o sea, los bailarines, con los músicos. Claro, sí, 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 todo su banda, los bailarines, todo su equipo de producción, su management, su asistente. Nada, o sea, viene todo, todo tal cual. O sea, por eso te digo que no hay ningún movimiento específico que se haga. ¿No pidió nada en especial? ¿Algo que te haya pedido? Che, no puede faltar esto en mi camarita. Lo que me pidieron son los frutos secos, que le encantan, y sobre todo le encantan las cosas locales nuestras. El alfajor, el dulce de leche y sobre todo el asado. ¿El dulce de leche le gusta? Sí. El asado. El asado. Me contaron por ahí que le van a hacer un asado. Sí, porque, ¿qué pasa? Es un reto, esto es un desafío que tenemos hoy de noche, porque la última vez se fue con, diciéndonos que este era el mejor, la mejor carne y el mejor asado que había comido en toda la gira. Entonces, bueno, tenemos una expectativa para hoy. Hoy es el asado de esta noche, los invitamos a todos. Lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer acá. ¿Acá? ¿Acá mismo? Sí, 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 sí. Vamos a estar armando todo afuera y después vamos a estar ingresando con todo lo para el comedor, así que nada, esto va a estar todo, todo, todo a full. Bien, y la que ha estado trabajando también con este gran equipo, es Cari Viñola, vení para acá, vení para acá, que está hace días, está trabajando. Divina, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Chocha, chocha. Porque, sí, estuviste con Vivala, ahora Fonsi, ¿qué se viene? Y después vuelvo con Gaspi, ¿vos te das cuenta lo que es la vida? La vida, lo que es. Tremendo, tremendo. Contarles un poquito, porque bueno, ya vimos un poco ahí, Darwin nos estaba adelantando de la decoración que tenemos en este espacio. No podemos mostrar el camarín, señora. Yo me moría de ganas por, bueno, contarles a todos, bueno, ¿cómo va a estar Fonsi? Yo también me moría de ganas, pero bueno, son cosas... A ver, dame detalles, quiero conocer. Bueno, son reglas internacionales que hay que cumplirlo. Bueno, nosotros hicimos una decoración que lo hablamos mucho con Vero y con Brenda también, que es la que me asesoró en toda la parte de muebles y demás, Brenda, de muebles rústicos de Solimar. Hicimos algo bien cálido. A todos nos da la sensación de que Fonsi es una persona súper sencilla, que ya lo hemos comprobado, y súper cálida. Él y su equipo. Por eso le armamos como este lugar de invierno, como decíamos, como este jardincito, para que tanto los músicos y bailarines y Fonsi interactúen y no tengan por qué estar todo el tiempo adentro de su camarino, que también es muy cómodo. Le pusimos sillones de... Él va a bajar, por supuesto, él sube por aquí, por el costado al escenario, y bueno, y va a estar en este espacio. Claro, justamente, y aparte ellos vienen ahora a la prueba de sonido en un rato, y después también vienen mucho rato antes al show, donde van a comer, van a merendar, van a cenar. Entonces me parecía que tenían que tener un lugar bien lindo, y también el back de las fotos, también, para que se puedan, que es lo que estaban mostrando recién con las lucecitas y algo de hiedra, que está muy de moda y cálido. Y bueno, ahí en los camarinos van a encontrar algún sillón de época con banquetas, todo en color madera. ¿Cómo hacés ese para contentar a un artista así, no? Porque, digo, me imagino que para vos también es todo un reto. Es un reto y es un desafío por lo que vos estás diciendo y lo que hablábamos con Vero. Son artistas internacionales que viajan por todo el mundo. ¿Eso? ¿Infraestructura? A lo mejor de lo mejor. Pero no todo el mundo tiene el corazoncito y la garra que tenemos acá en Uruguay, que como somos nosotros, la sacamos. Aparte, bueno, como te digo, acá hay una gran producción detrás. Más de 50 personas trabajando, no se escatiman nada, y eso es lo que está bueno de trabajar cómodo, ¿no? Y bueno, le hicimos toda una decoración para quedar bien representado en nuestro querido paisito. Y también ya les contó Vero del tema del asado, que eso tampoco lo tienen en cualquier lado. Que vengan a un lugar como Holandia, ¿no? Y Vero dijo, asado afuera, y se viene el medio tanque, pero medio tanque con la mejor carne, con la mejor achura. El medio tanque lo van a hacer. Pero además es... Medio tanque full. Uruguayo la médula. No, no, no queríamos presentar una cosa que fuera tipo el gran, no, no, era el uruguayo. O sea, a ver, vamos arriba, medio tanque, con todo y la mejor carne. Espectacular, espectacular. Bueno, y como sé que le gustan los chocolatitos por ahí... Y como me prometió alguien por ahí. Y como te prometieron. Acá, mirá, Lucas Fuente le manda chocolates a Fonsi. ¿Se quiere sacar una foto? No sé si va a poder, pero... Bueno, vamos a intentarlos, Lucas. Lucas, viste, ya te arreglé la foto. Gracias por cumplir y date seguro que lo va a tener en su mesa y le vamos a decir que se necesite especialmente para él. Para él. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a las dos éxitos esta noche. Vas a andar por acá también. Yo voy a estar todo el día acá feliz. Sacas fotos, sacas fotos. Voy a sacar fotos, todo lo que me permitan, porque si no me... Nunca más trabajo en un show internacional. Lo que me permitan, obviamente, y disfrutando de nada de esto, de tener tantos shows internacionales en nuestro país. ¿Te imaginabas alguna vez estar laburando? Porque, en cierta forma, pertenecés al equipo que trabaja con un artista, ¿sí? La verdad que no, nunca me lo imaginé, pero las vueltas de la vida me han enseñado que, bueno, que cuando a uno le gusta trabajar y la pelea, las puertas se van abriendo, como en este caso me abrió Vero también. Y voy a estar todo el día acá colaborando en todo lo que pueda, porque también voy a estar en el tema del catering, dando una mano. En todo, en todo. Vamos a hacer con Roxana, que está por ahí multiuso. O sea, es como el comodín que necesitas para lo que necesites, Cari, y está ahí. ¿Ah, sí? Impresionante. Sí, sí. Bueno, pegamos buena onda con Vero y tal. Entonces, este, y nada, estoy aprendiendo y me encanta. Estoy feliz. Muy bien, excelente, Cari. Muchísimas gracias. Divina, vos también. Vero, 21 horas. Recordamos, ¿quedan entradas todavía? Poquitas, poquitas. ¿Quedan algunas? ¿Tengo tiempo todavía? Sí, no vayan despacito. No, por favor, anda rápido, anda rápido. ¿A dónde? ¿A dónde? Red UTS, tienda inglesa y por UTS en todo lo que es la web. Bien, ya te contamos todos los detalles. Entonces, no te podés perder el show de esta noche. Luis Fonsi, aquí en Landia, 21 horas. Anda corriendo, no vayas despacito. Como nos decía Verónica, busca tu entrada.